Por diferentes situaciones que se viven en el país, la depresión se está dando con mayor frecuencia en la población y esto conlleva en algunos casos a recaer al consumo de sustancias, así lo dio a conocer Stephanie Boveda del Centro de Rehabilitación CARA. La depresión es un trastorno psicológico, muchas personas tienen muchos estereotipos en cuanto a estas situaciones, en cuanto, asociándolo al contexto en el que estamos en estas fechas, la pandemia. La pandemia nos ha llevado a lo que el confinamiento, ya no podemos frecuentar muchos lugares a los que íbamos, ya no podemos estar en multitud, hemos tenido que distanciar de nuestros familiares, a veces de nuestras mismas parejas y todo esto por salvaguardar nuestra vida. ¿Qué nos hace esto? Esto nos lleva a vivir momentos de angustia, tristeza, ansiedad y todo esto nos hace recaer en lo que son el consumo de sustancias porque a veces no sabemos lidiar con estas situaciones porque no estamos familiarizados en cuanto a esto por los mismos estereotipos que tienen las personas. Normalmente a veces estamos acostumbrados a ver a la población joven, pero hoy en día ya no es solamente la población joven sino que la población adulta. ¿Por qué? Porque muchas personas han perdido su trabajo, han perdido familiares, una situación muy dura y a veces, como ya lo mencionábamos, no sabemos lidiar con estas situaciones, entonces esto hace que recaigamos en lo que es el consumo de sustancias porque nos dejó nuestra pareja, diferentes situaciones que se nos van presentando. Ovega recomendó que si la persona está pasando por esta situación debe de buscar ayuda profesional. Porque las enfermedades mentales tienen tanta importancia como las enfermedades físicas también y solos no podemos, así como si tenemos problemas de la presión, problemas de la diabetes, nos tomamos un medicamento, igual es con los problemas de salud mental, necesitamos ayuda, recurramos a un psicólogo, si estamos consumiendo podemos buscar los centros de rehabilitación, nosotros en nuestro centro de rehabilitación CARA tenemos un personal completamente especializado en todo este ámbito. y de esta forma para que el paciente logre una recuperación y recobre su vida. Noticias 12, Darlen Tellez.